Una historia simple y básica que empezaba a convertirse en un desarrollo profundo y complejo, por lo que ya era tiempo de volverse más maduros. Sin embargo, esta edición es un arma de doble filo, que trae beneficios y daños. ¡Bienvenidos, brownies y Pegasisters! Esto es Ending This Magic, un evento donde celebremos el final de la serie que los marcó a todos, Mario Pony, la magia de la amistad. Y en esta ocasión hablaremos sobre la quinta temporada, el inicio de la decadencia o de la madurez de la serie, ¿Qué es realmente? ¡Vamos a saberlo! Un riesgo que es relativamente difícil de evadir es la decadencia de la calidad al momento de extender una serie. Normalmente se genera debido a que los escritores no tenían contemplado una duración tan larga, y debido a la presión de los estudios no se les da el tiempo de generar ideas bien pulidas. Esto es particularmente notorio en las películas, donde debido a la ambición de los estudios de generar dinero, no les da tiempo a los creativos y la presión y el desacuerdo es tanta que algunos llegan a renunciar, ocasionando que sean reemplazados por gente que no entiende sus ideales y ya sabemos cómo termina eso. En el caso de My Little Pony se sintió una cierta diferencia en cuanto a la actividad del fandom, y aunque sí se había apagado la chispa un poco, no creo que fuera por la decadencia de calidad. Más bien se debía a que ya existiera una notoria fanaticada por las series animadas, y era más fácil dejar de prestar atención a esa serie para concentrarse en otra, particularmente hablando de Steven Universe, Star Wars de las Fuerzas del Mal y Miraculous Ladybug, series que debido a sus premisas más interesantes y los momentos en los que se estrenaron, alcanzaron una fanática de manera más rápida y notoria. Esto no solo afectó al fandom de My Little Pony, sino al de Hora de Aventura, aunque ese sí sufrió una baja de calidad, un show más y Gumball, pero como ya dije, el principal encanto de la serie no es la trama, sino los personajes que tienen un desarrollo y una evolución, que por cierto, aquí se hace más notoria. Además, es bien sabido que los brownies no somos particularmente exigentes con la narrativa de la serie debido a que entendemos su objetivo, y por eso no suele haber decisiones debatibles o polémicas. Como en otros casos. Creo que si tuviese que elegir un elemento que diferencia esta temporada a las anteriores, es la madurez, tanto en su trama como en los personajes. Es de esos casos en los que los escritores entienden que el público objetivo ya está creciendo, y en vez de intentar buscar uno nuevo, deciden seguir enfocados en ellos, brindándoles tramas más complejas con lecciones más profundas, la mejor forma de seguir una serie. Para empezar, ya no se usan las cartas o el diario para dejar en claro la lección de amistad, y si bien aún hay diálogos como que medio lo aclaran, el espectador tiene que aportar para poder entender el mensaje. Eso sumado que aún habiendo lecciones relativamente ligeras, si hay una que otra que es más profunda. Un ejemplo claro es cuando Raymond Ars tiene que aceptar que su mascota tiene que invernar, una clara ilusión a la muerte de un ser querido, o una de mis favoritas cuando se demuestra que no se requiere mucho tiempo o recursos para aportar a tu comunidad, sobre el deseo y la dedicación. Además, esta temporada cuenta con uno de los agregados más importantes de la serie, Starlight Glimmer, siendo quizás uno de los personajes más complejos de esta. Para empezar, su función como villano rompe el esquema establecido, ya que ella no es un fósil y funciona como una figura antagónica durante toda la temporada, y si bien no es la primera villana en redimirse, creo que su manera de hacerlo es un poco más orgánica, y ella no busca la conquista, sino que implementa una ideología que en primera estancia no parece mala, y el mostrar el porqué de sus acciones es un añadido que ya hacía falta en estos villanos. Puede que sí, sea algo exagerado, pero se agradece que por lo menos lo hayan considerado. Y yo sé que a muchos no les agrada el personaje debido a su gran poder y enfoque que se le ha dado, pero yo considero que si bien no está del todo justificado, lo está más que otros villanos, como por ejemplo, Sunset Shimmer. Y ya sé que muchos me van a odiar por esto, pero la realidad es que Sunset, por lo menos en la primera película, era un personaje muy mal escrito, pues realmente nunca se explicó por qué abandonó a Celestia, o cómo sabía que Trillard era princesa, y que su corona tenía un elemento de la armonía. Solamente estaba ahí para hacer funcionar la trama, además de que su reformación no es particularmente creíble. Pero bueno, supongo que los escritores vieron que podían sacarle una buena historia al personaje, y funcionó, pues ahora es uno de los más populares. Sin embargo, Staller por su parte parece ser un aprendizaje de estos detalles que claramente se nota que mejoraron. Más allá de esto, la madurez anteriormente mencionada también se hace presente en los personajes secundarios, principalmente en las Kyurimar Crusaders, que tras cuatro temporadas de intentos, al fin obtienen sus Kyurimars, no sin antes demostrarles su habilidad a nosotros los espectadores de manera indirecta, o Diamond Terra, quien deja de ser la bullying de siempre, aunque por desgracia nunca se le dio uso a esto. También tuvimos añadidos bastante interesantes, como Three Hoggers, Sassy Shadows, Moon Dancer, Spoiler Ridge, Lambstone of Marble Pine, El Príncipe Rutherford, y colaboratura con su hermosa canción. Además, tuvimos una preintroducción a Flory Hair, y Sunburst, dos personajes que jugarán roles importantes en la serie. Y como se les en el pastel, tenemos al legendario episodio 100, toda una carta de amor a los fans que homenajea algunas de sus ideas y nos presentan otras, y la verdad es algo que muchas series no hacen, y cuando lo intentan no suelen generar buenas impresiones. Ese es otro valor que esta temporada ha desarrollado, y que desafortunadamente no muchos notan, y es que como los escritores saben el gran número de fanáticos que la serie tiene, y lo creativos que son, que se da el lujo de poner elementos que hagan que liberen su imaginación. Un lujo que se tiene debido a que la trama no es muy profunda, pero puede soltar detalles que son indicios de historias que si bien no son relevantes para la trama, pueden llegar a ser interesantes con la creatividad suficiente, como por ejemplo los skins de Double Diamond o la Tierra Desolada. Y como prueba de que esta estrategia funciona, están los fanfics A Bridge to Summerhead y To Seren in the Hell, el cual posee más de 34 capítulos, y te aseguro que hay muchos más. En conclusión, si se siente un poco más apagado en cuanto a hilarancia, y el que se hayan enseñado series con tramas más llamativas no le ayuda, pero a su favor esta temporada opta por empezar una travesía enfocada en el cambio, la profundidad y la madurez, cosas que considero mucho más importantes, porque no sería difícil para los escritores quedarse en la misma idea, pero prefirieron darle a sus personajes un ciclo con un inicio y un final, algo que toda buena serie debe hacer, porque puede que Star vs la Fuerza del Man tenga una trama interesante y varios mundos peculiares, pero lo inconsistente de sus personajes y las decisiones de los escritores molesta a los fans. Ladybug puede tener una animación maravillosa y una trama romántica y divertida, pero lo repetitivo de sus historias y los planos de sus personajes la vuelve tediosa, y Steven Universe puede tener un trasfondo intenso y personajes conflictados, pero sus giros y climas anticlimáticos la vuelven un poco decepcionante. Y Mario Party no tiene que ser la gran historia de acción y aventuras para poder ser memorable, solo necesita tener personajes interesantes con una motivación clara que los lleve a un proceso de desarrollo, aspecto en el cual no han fallado, y esta temporada es una prueba de ello. Además, no necesitamos crecer en los de drama, acción o tragedia, porque nosotros se la podemos dar. Y bueno, esto fue todo por esta ocasión, y no olviden que esto fue parte del evento Ending This Magic, un evento en el cual ustedes pueden participar, compartiendo experiencias y realizando homenajes, y no olviden visitar nuestras páginas de Facebook, lugar principal del evento. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!